Y ahora os voy a hablar de una autora de la que yo ya había leído una primera obra y me quería dar la oportunidad de leer una segunda para ver si le cogía gusto a lo que hacía. Se trata de Marguerite Duras, que como vosotros sabéis fue premio Goncourt en el año 1984 con el amante, Lamont en francés, el amante, puesto que también ha sido traducida al español Marguerite Duras, que murió en el año 1996 con 81 años de edad. De Marguerite Duras se ha dicho absolutamente de todo. Ha escrito guiones, ha escrito novelas, ensayos, teatro. Ha sido una mujer también polémica en muchísimos aspectos. Una mujer libre en todos los aspectos. Y en esta ocasión, pues, quise leer Hiroshima Monamur. Había leído Moderato Cantabile, que no me había del todo convencido, aunque para muchos es una obra importante de Marguerite Duras, pero bueno, ya os digo que no siempre todo nos tiene que gustar. Así que me fui a otra de las grandes obras de nuestra amiga Marguerite Duras con Hiroshima Monamur. Hiroshima Monamur no es en sí una novela. Es el guión y los diálogos que Marguerite Duras escribió para la película Hiroshima Monamur que dirigió Alan Resne. Entonces, bueno, hay que meterse en él, porque os digo, son diálogos de esta película. Sinceramente, a mí no me encantó muchísimo, porque leer diálogos, puros diálogos de un guión de cine, pues no es lo más fácil. En cualquier caso, el mérito es haberlo leído. Ya leí Moderato Cantabile, ahora Hiroshima Monamur, pero que a mí no sea el tipo de literatura que más me gusta, los diálogos cinematográficos, no quiere decir que a vosotros no os llame la atención. Así que aquí os lo dejo, sabiendo que de Marguerite Duras se ha publicado en español un montón de títulos. El amante, que les dije que fue premio concur en el año 84, El dolor, La vida tranquila, La amante inglesa, el famoso Moderato Cantabile y, como no, el marinero de Gibraltar, los marionones en singular, el marinero de Gibraltar. Así que aquí os lo dejo. Esta era mi segunda obra de Marguerite Duras, Hiroshima Monamur. Ya veremos si hay una tercera, porque hay tantas cosas que leer. Entonces, cuando dos cosas que les no te van mucho, a veces, pues, te cuesta ir a una tercera. Pero nos vamos ahora a la última obra que os quiero presentar y que todos conocéis. Y una obra que todos conocéis, pues, es Le Journal de Anna Frank, el diario de Anna Frank. Yo había leído el diario de Anna Frank, pues, hace 15 años al menos. Me gustó, sí, me gustó. Sabéis que además hubo una adaptación para la televisión, hubo una adaptación para una película para el cine. Y que el diario de Anna Frank es el diario que esta joven judía escribe en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Es un diario que se escribe entre el año, entre junio de 1942 y agosto de 1944. Al final son detenidos y la única persona que va a volver viva de los campos de concentración, los campos de exterminio, es Otto Frank, el padre de Anna. Una amiga de la familia que los había escondido. Le hará entrega al padre de los cuadernos, de los diarios que había escrito Anna durante los años pasados, entre el 42 y el 44, en su escondite en Ámsterdam. En 1947 sale por primera vez publicado los diarios, como los diarios de Anna Frank, aunque después va a aparecer un nuevo diario, luego aparecerán algunas hojas sueltas, algunas historias más. Y todo esto se va a ir bajo la vigilancia del padre, se van a ir haciendo reediciones o nuevas ediciones sumando lo que luego se ha ido encontrando sobre Anna Frank. Por lo tanto hay como que tres o cuatro ediciones de este diario de Anna Frank en el que se va sumando y en alguna ocasión incluso se van expurgando algunas. Algunas cosas. Por supuesto no ha perdido nada de su calidad. Es una chiquilla preadolescente la que escribe estos diarios cuando estaba escondida. Y para aquellos que de vez en cuando les apetezca recordar o ir a buscar una lectura poco ya lejana en el tiempo, primera edición del año 47, pues bueno, puede ser bastante interesante de leer el diario de Anna Frank. Yo a esta obra la leí en español la primera vez y en esta ocasión la he leído en francés. Bueno, hoy os he presentado seis obras de Hervé Letelier, L'Anomalie, que fue premio au Goncourt. Michel Boussy, Un avión sans elle, Un avión sin ella, que también ha sido editada en español a Frédéric Bechevedere, Vacances dans les Comas, no lo he encontrado en español, solo tengo la edición francesa. Fue su segunda novela, Jean Genot, Solitude de la pitié, la soledad de la compasión. Esta obra sí que ha sido traducida al español. Jean Genot, nacido a finales del XIX y muerto en 1970, que fue miembro de la Academia Goncourt. Por supuesto, Marguerite Duras, Hiroshima Monamour, que sabéis, no es una novela en sí, son los diálogos y es el guión y los diálogos que escribió Marguerite Duras para la película de Alain Resne, Hiroshima Monamour. Y la última obra que os había presentado, que os he presentado, es Le Journal de Anna Frank, el diario de Anna Frank, publicado por primera vez en 1947 a partir de los diarios de esta joven judía, que fue detenida en Amsterdam y con toda su familia enviada a los campos de exterminio, donde solo su padre logró sobrevivir y volver a Amsterdam, donde unos años después, en el 47, publicó los diarios de su hija. Os veo dentro de poquito para una nueva entrega de las buenas páginas. Cualquier comentario, cualquier sugestión, cualquier crítica, no dudéis en dejarlo al pie de este vídeo. En cualquier caso, hasta muy prontito y gracias por haber estado conmigo durante estos minutos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!